Tenía mi ser dormido Tenía mi ser dormido Mas mi mundo no era feliz Te sentí llamándome Y corriendo desperté Al llamado dulce de tu voz Te sentí llamándome Y corriendo desperté Al llamado dulce de tu voz Explicarme nunca podré Este bello sueño de amor Fue como un rayo de luz Que sentiera la ilusión Que anidó mi corazón Fuiste mi primer amor A tu lado no se desumbir Fuiste mi primer amor La primera ilusión Que anidó mi corazón Fuiste mi primer amor La primera ilusión Que anidó mi corazón 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 Es cogente el mismo Tú no te desumbir No te desumbir Ves con tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!